... Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...ha visitado Córdoba y se ha reunido con la alcaldesa Isabel Ambrosio... ...para poner en común las necesidades y proyectos... ...en torno al ámbito agroalimentario de la provincia. Buenas noches, el sector agroalimentario es precisamente... ...uno de los principales motores económicos de la zona. Creo que tenemos muchas cooperativas magníficas, en Andalucía... ...tenemos cooperativas agroalimentarias tremendamente importantes... ...muy enraizadas en nuestro tejido económico y social... ...pero es muy, muy importante que demos un salto adelante... ...en la dimensión cooperativa. ¿Cómo va la PAC? Pues efectivamente, ¿cómo va la PAC? Estamos negociándola, estamos negociándola porque... ...aún estamos empezando en esa negociación que empezó en el mes de junio... ...que va a ser larga, que va a ser difícil... ...donde estamos intentando mantener los mismos niveles de apoyo... ...cuanto menos que para este periodo. Las propuestas de la comisión son inferiores, como saben ustedes... ...en el primer pilar, los apoyos directos... ...pero sobre todo en el segundo pilar... ...en los programas de desarrollo regional. Además de estas noticias, la actualidad nos lleva... ...a otros titulares que conoceremos a continuación. El Parque Comercial de la Carretera del Río... ...vendrá a complementar la actividad que ya se está realizando en la zona... ...gracias a una importante inversión municipal. El Grupo Empresarial BNI Progreso Córdoba... ...ha celebrado el cuarto aniversario de su creación... ...con unos datos de facturación muy satisfactorios... ...y un nivel de desarrollo cada vez mayor. La ciudad califal de Metina Azahara y la Mezquita Catedral... ...son dos de los escenarios en los que se desarrollará... ...la novena edición del Festival Internacional de Piano Guadalquivir... ...que se celebrará del 19 al 30 de septiembre. Este sábado a las 6 de la tarde en La Rosaleda... ...el Córdoba se mide al Málaga... ...además en Copa del Rey, el 17 de octubre... ...los de Sandoval se enfrentan al Elche. Córdoba contará con un nuevo parque comercial... ...en la carretera de Palma... ...que tendrá 10.300 metros cuadrados... ...de superficie comercial construida... ...para pequeñas y medianas empresas... ...Los Patios de Azahara será el nombre de este parque... ...en una parcela de 23.000 metros cuadrados. Los Patios de Azahara es el nombre del nuevo parque comercial... ...que está previsto en la parcela de 23.000 metros cuadrados... ...en la zona de la carretera de Palma del Río. Es una actuación que tiene todos los parabienes... ...desde el punto de vista técnico... ...y de las licencias correspondientes... ...por parte de la Administración Autonómica... ...que como sabéis tiene que dar el ok... ...a todas las actividades comerciales... ...que se hacen en esta comunidad autónoma... ...y por lo tanto bueno pues tiene desde hace tiempo... ...la autorización para poder desarrollarse. El proyecto está promovido por la firma Mitisca Reim... ...promotora de parques comerciales en toda Europa... ...que realizará una inversión de entre 25 y 30 millones de euros. Este parque se complementa de dos edificios... ...para mejorar pues todo un área central de parking... ...parking que como ha dicho Alfonso... ...nosotros somos muy sensibles a todo lo que es medio ambiente... ...y complementar un poco... ...todo con espacios verdes... ...espacios de peatones". El proyecto está en trámites para obtener la licencia de obra... ...se espera que ésta pueda comenzar para el verano de 2019... ...y que el parque comercial esté abierto... ...en el segundo semestre del año 2020. El Ayuntamiento de Córdoba espera tener renombradas... ...las 15 calles ligadas al franquismo antes de fin de año... ...es uno de los temas de actualidad que se han tratado... ...este viernes en la Junta del Gobierno Local. Antes de final de año el Gobierno Local... ...pretende hacer el cambio de nombres en el callejero cordobés... ...tras la propuesta de nombres que aún está por aprobar... ...en el pleno del Consejo del Movimiento Ciudadano... ...y que se enmarca dentro de la Ley de Memoria Democrática. Entonces ellos una vez que aprueben eso... ...lo trasladarán al Ayuntamiento... ...se trasladará... ...al Consejo Rector de Gerencia... ...donde tendremos que llevar las propuestas... ...allí se dictaminará... ...y vendrá al Ayuntamiento, a la Junta de Gobierno... ...no a pleno, ¿eh? O sea, eso, el nombramiento de calles... ...primero se dictamina en Consejo Rector... ...se llega allí un acuerdo, el acuerdo que se llegue... ...y se traslada a la Junta de Gobierno Local. Desde el Gobierno Municipal han puesto en valor... ...el trabajo del Consejo del Movimiento Ciudadano... ...y el esfuerzo ordenado y consensuado... ...que han realizado a lo largo de los meses. Decir que se ha trabajado con una sensibilidad... ...yo creo que exquisita... ...y buscando el máximo consenso... ...y, por supuesto, la máxima aceptación... ...porque el número de propuestas recibidas... ...ha sido enorme. En otro orden de cosas, en la Junta de Gobierno Local... ...se ha aprobado este viernes... ...las bases para el popular sorteo... ...para elegir al próximo rey Melchor... ...que este año se celebrará el 13 de diciembre... ...y para el que pueden inscribirse... ...desde el 24 de septiembre... ...hasta el 9 de noviembre. Y el Grupo Municipal del Partido Popular... ...ha criticado esta mañana... ...la doble vara de medir... ...utilizada por la Gerencia de Urbanismo... ...para la concesión de licencias. El viceportado, Salvador Fuentes... ...dice que se actúa de una manera... ...frente a particulares y de otra distinta... ...con lo que viene de la mano del Gobierno Local. Fuentes se ha referido... ...a la denuncia realizada previamente... ...por el concejal del PP, Luis Martín... ...que ha criticado que mientras que el organismo municipal... ...tarda mucho tiempo en otorgar permisos... ...en unas ocasiones... ...hecho denunciado por distintos colectivos... ...en otras, como en el concierto celebrado... ...el día 12 de julio en la Plaza de Toros... ...y ofrecido por Kiss... ...los da en un solo día. ¿Y sabían que Córdoba es una de las principales provincias... ...productoras de aloe vera a nivel nacional? Estos datos y todos los beneficios de esta planta... ...se han conocido en el II Congreso Europeo de Aloe Vera... ...que se celebra este viernes y sábado... ...en el Palacio de la Merced. El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba... ...acoge este viernes y sábado... ...el II Congreso Europeo de Aloe Vera... ...evento que cuenta con el apoyo... ...de la Institución Provincial y de la Junta de Andalucía... ...en el que se analizarán los beneficios... ...que esta planta posee para la salud de seres humanos y animales... ...así como sus aplicaciones en la agricultura. Esa planta milagrosa que tiene tantos beneficios... ...y que supone también una importante presencia en Córdoba... ...en cuanto a economía... ...en Córdoba se produce ese 30% del producto de aloe vera... ...que se produce en España. El delegado de Agricultura, Francisco Zurera... ...ha destacado la diversidad de la agricultura cordobesa... ...en lo que supone el aloe... ...para establecer un futuro más sostenible y diversificado. ... ...con más producción de aloe vera a nivel nacional... ...y con técnicas de extracción innovadoras en el sector. Podemos estar hablando de unos 30 millones de kilos... ...en lo que es en toda España... ...estadísticas no muy certeras... ...pero es lo que nosotros estimamos. En Córdoba se instala ahora mismo... ...el máximo número de productores... ...ciertamente hay provincias que por las condiciones climáticas... ...no están superando, pero es una cosa natural... ...y luego tenemos como no el enclave de Canarias... ...que por tradición tiene una producción... ...y una transformación importante. El congreso que también servirá para crear sinergias... ...entre el sector empresarial en general... ...acogerá reconocidos científicos y expertos... ...que van a exponer la evolución que ha experimentado... ...este sector a lo largo de los años. Pues para el segundo congreso europeo de Aloe Vera... ...Carlos Camacho, el vicepresidente de la asociación... ...nos llamó muy interesado... ...en que participáramos con nuestro espectáculo... ...hemos creado uno específico para este acontecimiento... ...donde los espíritus de Medina Zahara... ...aprovechando que ahora somos Patrimonio Universal... ...experimentan todas las sensaciones... ...relacionadas con los elementos de la naturaleza de la aloe vera... ...además de hacerles pasar un rato muy divertido. Más de 470 abogados del turno de oficio... ...del Colegio de Abogados de Córdoba... ...han asistido al curso de especialización... ...en materia de violencia de género. A través de ponencias y mesas redondas... ...estos abogados que prestarán la asistencia... ...a víctimas de violencia durante el año 2019... ...han puesto en común el protocolo a seguir en estos casos... ...una forma de actuar que requiere de especial sensibilización... ...y conocimiento del caso. Además han conocido los últimos criterios... ...a seguir en materia de violencia de género... ...una actividad organizada por la Comisión de Violencia de Género... ...del ICA Córdoba... ...donde han intervenido personalidades de renombre... ...como el magistrado presidente... ...de la Audiencia Provincial de Córdoba... ...Francisco Sánchez Zamorano. Conocemos a continuación algunas de las noticias... ...del resumen de la actualidad de Córdoba... ...y las noticias que hoy vienen cargadas de confidenciación y sensibilidad. Más de 16.000 personas en situación de vulnerabilidad... ...se beneficiarán de la segunda fase del reparto de comida... ...que lleva a cabo Cruz Roja Española en Córdoba... ...dentro del Plan 2018 de Ayuda Alimentaria... ...para la Población Más Necesitada... ...cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea... ...para las Personas Más Desfavorecidas... ...y en un 15% por el Presupuesto Nacional... ...en las próximas semanas el voluntariado de la Institución Humanitaria... ...se encargará de distribuir... ...más de 440.000 kilos de alimentos... ...entre un total de 65 entidades de la provincia. A las 9 y media de la noche llega la nueva temporada de La Previa... ...el programa de deportes de Rafael Peralbo... ...donde cada viernes junto a Rafael Sedano... ...analizarán el partido de la jornada del Córdoba Cruz de Fútbol... ...a quién se enfrenta y cuáles son las tácticas a seguir... ...no pueden perderse la famosa pizarra... ...y las tácticas que ofrecerá el profesor Sedano. El próximo 21 de septiembre... ...como cada año se conmemora el Día Mundial del Alzheimer... ...la Asociación Alzheimer Córdoba... ...organizará unas jornadas... ...en las que se realizarán diferentes actividades... ...Alzheimer Conciencia Social... ...es el lema elegido este año 2018... ...la reivindicación se centra en concienciar a los demás... ...sobre la necesidad de abordar el Alzheimer de forma íntegra... ...luchar a nivel sociosanitario... ...al mismo tiempo que respetar la dignidad de los enfermos... ...y exigir un compromiso con la ciencia e investigación... ...para poder erradicar la enfermedad. Y el primer Festival de Músicos de Córdoba, Córdoba Suena... ...se estrena en el calendario cultural de la ciudad... ...el próximo 21 de septiembre... ...en lo que pretende ser una cita para poner en valor... ...a los músicos de la capital cordobesa. El evento es algo más que un festival al uso... ...es una declaración de intenciones... ...una puesta en valor de tantos y tan buenos músicos... ...que hay en nuestra ciudad... ...el acto del próximo día 21 de septiembre... ...en la sala M100... ...será un punto de encuentro entre todos los que hacen posible... ...que se desarrolle la actividad musical en esta ciudad... ...la organización ha preparado un concierto muy especial... ...con cuatro bandas de diversos estilos... ...para pasar una noche genial... ...virtual rock rock... ...Gato Ventura y Los Errantes... ...Los Escombros del Flamenco y Señor Blues... ...componen el cartel de la primera edición de Córdoba Suena. Córdoba Suena es un festival que nace de la necesidad... ...que creemos que hay de fomentar la música cordobesa... ...hay muchísimas bandas en Córdoba... ...casi 300 en toda la provincia... ...que les falta ese punto de que la gente los conozca... ...y de ahí nace la necesidad de crear un festival... ...en el que esos grupos puedan expresarse... ...y también se lleva de homenaje... ...como una declaración de intenciones... ...de todos los grupos que hay... ...que muestren lo que saben hacer. Y en Deportes, el Adesal celebró ayer un acto... ...con el que ha inaugurado la temporada... ...el equipo que nació en la Fuensanta... ...en poco tiempo se ha convertido... ...en equipo de referencia... ...siendo el máximo representante... ...del balumano femenino cordobés... ...y cuyo primer equipo volverá a competir... ...en división de honor B... ...con el desafío y la ilusión que conlleva... ...para sus dirigentes Paco Castilla y Rafa Moreno... ...un cambio de proyecto... ...el Adesal sigue cimentándose... ...en el activo cordobés... ...las jugadoras competirán en el grupo D... ...este domingo a la una de la tarde... ...iniciarán la temporada oficial en su pabellón... ...recibiendo en la primera jornada... ...Algeta Sur, fase final de la Copa de Andalucía. La alcaldesa de la ciudad Isabel Ambrosio... ...amadrinó el acto... ...y tuvo una bella dedicatoria... ...para las que según sus palabras... ...son las verdaderas protagonistas... ...las jugadoras y sus familias. Es muy difícil en una noche como esta... ...al principio de una temporada y viniendo de donde venimos... ...no emocionarse y eso... ...tiene que salir... ...y en una persona como tú... ...muchísimo más. Y agradecerle también a Paco el esfuerzo... ...porque esta temporada... ...aparte de estar colmada de triunfos... ...y de superar grandes metas... ...que eran las que teníamos al inicio... ...también han habido demasiadas dificultades... ...y demasiados obstáculos... ...que creo que con ese esfuerzo... ...y con esa lección que nos habéis dado... ...las chicas de la Adesal... ...pues sin duda... ...hemos sido capaces entre todos de superarlo. De un barrio como es el de la Fuensanta... ...a la ciudad... ...desde la base... ...que es la esencia de este club... ...ese deporte de base hasta la élite... ...desde el balón hasta la mano... ...eso dice mucho... ...de un club como vuestro. Y sobre todo porque... ...creo que estáis demostrando... ...a lo largo de todo este tiempo... ...que desde un club humilde como este... ...donde padres y madres se ponen detrás de la barra... ...donde sacan adelante... ...y con mucho esfuerzo los desplazamientos... ...para seguir jugando en esas competiciones... ...grandes que tenéis por delante... ...ese día a día para hacer posible... ...que deporte y mujer... ...sea un binomio que además... ...sea cada vez más rentable... ...tenemos además de esos resultados... ...en la temporada... ...yo creo que unos grandes retos... ...y Rafa lo apuntaba a mí. José Ramón Sandoval enfrentaba... ...la previa del próximo encuentro... ...contra el Málaga... ...mañana sábado a las 6 de la tarde... ...en La Rosaleda... ...respondiendo previamente a la típica pregunta... ...acerca de la eliminatoria de Copa... ...aludiendo a que el equipo alicantino... ...es un buen rival, competitivo... ...y que el pasado partido de Copa... ...demostró saber hacer muy bien las cosas. Un buen equipo como nosotros, ¿no?... ...yo creo que... ...que al final... ...la Copa te tiene que tocar uno... ...y el Elche pues un equipo competitivo... ...que el otro día demostró... ...en la Copa que estuvo muy bien... ...y nada... ...hombre, un poquito... ...triste por no jugar otra vez en casa... ...¿no?, con nuestra afición... ...pero bueno, habrá que adaptarse a la situación... ...intentar superar otra vez la ronda... ...porque creo que la Copa para nosotros... ...no va a ayudar para... ...para llegar a un estado de... ...físico y mental bueno de cara a la Liga. Con respecto a la convocatoria de este fin de semana... ...el técnico de Humanes se refería... ...a la auténtica estrategia de ajedrez... ...que tiene que realizar para combinar a los jugadores... ...debido a las dificultades que han tenido... ...en el mercado de fichajes para inscribirlos... ...no pueden permitirse errar... ...ya que cualquier cambio que se salte el reglamento... ...puede hacer caer al equipo en alineación indebida. Si en ese momento que te expulsan a un jugador... ...profesional se quedan cuatro sub-23... ...y se quedarían seis profesionales... ...pueden reclamar los tres puntos... ...pero para eso tenemos que estar nosotros muy hábiles. ...teniendo los 22 disponibles... ...cualquiera que hoy se hubiese quedado fuera de la convocatoria... ...hubiese sido injusto... ...cualquiera, me da lo mismo... ...pero es que... ...yo pongo un papelito ahí y digo... ...venga, ponerme ahí nombres... ...y seguro que al que le tocara fuera estaría... ...jodido... ...pero para mí eso es importante... ...que todos quieren entrar y... ...y ahora el que tomo la decisión he sido yo... ...acertado o no... ...pero todo por el bien del club, del Córdoba... ...entonces para compensar un poquito... ...me ha tocado hacerla así... ...si no hubiésemos jugado Copa sería diferente... ...pero jugar Copa en un periodo de dos días... ...he querido equilibrar... ...y hacer un poco justicia en lo que yo pienso... ...pero vamos... ...que al final por mucho la justicia que quieras hacer... ...no va a haber justicia... ...de cara al nivel individual... ...del pensamiento del jugador. Sandoval ha explicado que se van a encontrar... ...con un equipo muy competitivo y bien formado... ...ya que el Málaga jugó el viernes en Liga... ...y en Copa el martes... ...por lo que han tenido más tiempo de recuperación. Sí, lo único que el Málaga viene de jugar... ...el viernes de la semana anterior... ...ha jugado el martes Copa... ...y encima yo creo que ha rotado a casi todos los jugadores... ...van a ir totalmente frescos para la competición... ...el once tipo que tiene la varía muy poquito... ...entonces bueno, nosotros vamos a ir sin ningún complejo... ...a jugar allí, a ganar... ...y creo que con la única actitud que podemos ir... ...es que con la del partido este último, ¿no?... ...con nuestras armas... ...y llegar allí a Málaga... ...sin ningún complejo de poder ganar... ...yo creo que... ...tampoco ha ganado los partidos con grandes goleadas... ...siempre por un gol... ...tiene los mismos goles que nosotros, a favor. Al Córdoba Club de Fútbol no le vale el empate... ...y al técnico de Humanes tampoco... ...vamos a salir en la Rosaleda a ganar... ...así es como definía... ...la actitud con la que el equipo se va a enfrentar... ...el próximo partido mañana sábado a las 6 de la tarde... ...en la Rosaleda. Bajo el lema de El Sueño Continúa... ...el ITEA Futsal comienza la temporada... ...el equipo blanquiverde debutaba en segunda división... ...el pasado año y defendía la categoría con honor... ...el presidente de la entidad García Román... ...ha visitado esta casa donde me quita televisión... ...para contarnos cómo vivieron el club... ...y la afición, la pasada campaña... ...y cómo enfrentan cargado de ilusión... ...la de este 2018-2019... ...la entrevista forma parte del reportaje... ...que podrán ver... ...este próximo lunes a las 9 y media... ...en nuestro programa de deportes por la escuadra... ...con Rafa Peralbo y el profesor Sedano. Bueno, el segundo año nos fuimos a Vistalegre... ...y bueno, pues iba poca gente a Vistalegre... ...y... ...y un día hablando con un colaborador del club... ...le dije, un día veremos esto lleno... ...y nos reíamos ¿no?... ...pero bueno, pues el año pasado... ...ya vimos Vistalegre lleno... ...algo que no había conseguido ningún club... ...cordobés en 25 años de historia ¿no?... ...pues evidentemente una vez que se ha conseguido esa meta... ...que parecía imposible gracias a la visita del Pozo... ...pues evidentemente ya la única meta que hay... ...es estar en primera división ¿no?... ...imagínate lo que sería para Córdoba... ...recibir cada semana al Inter, al Barcelona, al Pozo... ...pues eso sería lo más grande... ...y daría mucha más... ...todavía mucha más afición de la que hay en Córdoba... ...al fútbol sala. Y en el tiempo, alerta amarilla por tormentas y lluvias... ...para este fin de semana... ...la Agencia Estatal de Meteorología... ...Vaticina Tormentas... ...que comenzarán esta tarde... ...las máximas no superarán los 33 grados. Este viernes 14 de septiembre... ...los cielos se encuentran nubosos... ...en toda la provincia de Córdoba... ...y la probabilidad de lluvia es elevada... ...en Córdoba capital... ...temperaturas máximas de 36 grados... ...y mínimas de 19... ...en el sur de la provincia... ...las máximas llegan a los 33 grados... ...las mínimas están en torno a los 17... ...en la zona central... ...las máximas más elevadas en torno a los 36... ...y las mínimas en torno a los 19... ...y en la zona norte máximas de 30 grados... ...y mínimas que rondan los 17 grados... ...cielos nubosos... ...y con probabilidad de lluvia... ...según las horas de la jornada... ...para los próximos días... ...el cielo continúa más o menos similar... ...cielos con nube y claro en Córdoba capital... ...probabilidad de lluvia... ...máximas de 33 y mínimas de 18... ...en el sur de la provincia... ...también Chubasco... ...cielos con nubes y claros... ...máximas de 27 y mínimas de 17 en Montilla... ...en Priego de Córdoba... ...máximas de 24 y mínimas de 14 grados... ...en la zona central... ...también cielos con nube y claros... ...lluvias máximas de 33 y mínimas de 18 en Montoro... ...en Palma del Río... ...máximas de 34 grados y mínimas de 19... ...y en la zona norte de la provincia... ...los cielos continúan similares... ...cielos con nube y claros... ...probabilidad de lluvia... ...31 de máxima de 17 de mínima... ...en Fuente de Juna... ...y en Pozo Blanco... ...máximas de 29 grados y mínimas de 16... ...numerosas personalidades de ámbito político... ...a nivel nacional, regional y local... ...han asistido al acto de inauguración... ...de Cabal Corps 2018... ...entre ellas... ...el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...Luis Planas... ...la Feria del Caballo se celebra... ...durante el fin de semana... ...en Caballeristas Reales... ...con numerosas actuaciones... ...y la promoción del caballo... ...no se la pierdan... ...nosotros volvemos el lunes... ...que pasen buen fin de semana... ...y ahora la previa... ...y ahora la previa...